Ahí Como la estrella de España Pastorita tiene guarare conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarare conmigo Yo no sé por qué será Nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Pastorita tiene guarare conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarare conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarare 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 Bienvenido a Puerto Rico Mi hermanito Rubén Pastorita tiene guarare Igualito que allá en Panamá Aquí te hagan sentir bien Pastorita tiene guarare Cuando lo venga cantando Cuando lo venga cantando Pastorita tiene guarare Para un Puerto Rico hermanito son Pastorita tiene guarare Qué placer estar con ustedes otra vez Pastorita tiene guarare Si quieres correr conmigo mamita abuela Yo no sé por qué Pastorita tiene guarare Si queremos formamos el bebé Pastorita tiene guarare Oye ven Rubén que gente de Yauco De Kewey de Payagüe Pastorita tiene guarare Con nosotros costando aquí te ponme bebé Pastorita tiene guarare Me enamoro de mí Pastorita y no sé por qué Pastorita tiene guarare En el estadio Rodríguez Teatro Rubén Pastorita tiene guarare Dime cómo me va a querer ahora Pastorita No me diga ahorita Pastorita tiene guarare Hasta María chiquitita que el tren te cae vencido Pastorita tiene guarare Si te gusta la rumba en Puerto Rico A mí me gusta también Pastorita tiene guarare Ya no está pronto como canto a ti con Rubén Pastorita tiene guarare Y esa mamita que rico baila Que buena es Pastorita tiene guarare Buenare, 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 buenare Pastorita tiene guarare Quiero mamacita y dilo como es Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare Arroia mein remarks asti quinto Más solita que me guardaré Más solita que me guardaré Más solita que me guardaré ¡Van a ver! Guararé, camino a tu carnaval Guararé, por allí fue que pasé Guararé, yo me siento bien contento Guararé, estoy aquí sabroso Guararé, gente fuerte, rico y para Guararé, dándole un rico son Guararé, huele, huele Guararé, felicidad que siento Guararé, con Chay, con Azucrita Guararé, con Tony Vega y Gilberto Guararé, y más él sigue bonito Guararé, cuento rojo Guararé, que felicidad mi hermana Guararé, Guararé, Guararé Es un pueblo de Panamá Guararé, y aquí ya quiero saludar Guararé, a todos los barinqueños Guararé, que bailan la salsa como él Guararé, y si no me creen, señores Guararé, se lo digan, son policianos otra vez Guararé, Guararé, guararé Guararé, que bueno es Guararé, que no te miras, porque linda Guararé, si esta rumba está sonando Guararé, porque la rumba Guararé, que bueno es Puerto Rico, esa bonita Guararé, que tú me quieres, yo te quiero también Guararé, que bonita, patorita, patorita, patorita Guararé, quiere Guararé, que yo la quiero también Guararé, para gozar como él Guararé, que no se me creen, esta rumba Guararé, que rico y chévere Guararé, que repito que esta noche está sabrosa Guararé, que swing más chévere Guararé, el apauso de Puerto Rico Pa' Cibarré, que se sienta bonito Guararé, que pase marrón para Rubén Guararé, ay Guararé, guararé Guararé, ay Guararé Guararé, yo me siento bien contento Guararé, me siento bien sabroso Yo me siento bien contento, me siento bien sabroso Y estoy contando esta noche a Puerto Rico y Pernama Y nosotros tenemos tremendo rumbo Guarare, 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 Guarare Guarare, 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 Guarare Guarare, 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 Guarare Qué bueno tú a mí, qué bueno es Rubén Rodríguez lo dice así y usted lo aplaude como él Esta orquesta que está muy buena, un aplauso para ellos señores Un aplauso para esta orquesta que viene de Panamá A tocarle a los moriqueños y los boños de a gocer Guarare, 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 Guarare Guarare, 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 Guarare Para mí, para mí, para mí. Bueno, vamos a cambiar el coro ahora para que Buenas noches a todos, para mí es un honor Cantar con este público, con este grupo Y con todos estos maestros, créame, la verdad que sí Vamos a cantarle pastorita a Panamá y a Puerto Rico Vamos a cantarle pastorita a Panamá y a Puerto Rico, bendito Ya tengo el coro ensayadito, con Ismael que canta bonito Vamos a cantarle pastorita a Panamá y a Puerto Rico Oye, cheo, me dicen que suena bonito, Panamá y a Puerto Rico Vamos a cantarle pastorita a Panamá y a Puerto Rico Yo sé que todo el mundo está gozando, yo sé que todo el mundo se siente bonito Vamos a cantarle pastorita a Panamá y a Puerto Rico A ver María, vamos a cantarle desde Coliseo, bien bonito Vamos a cantarle pastorita a Panamá y a Puerto Rico Que todo el mundo cante mi pelo ahora, pa' que se escuche bonito Vamos a cantarle pastorita a Panamá y a Puerto Rico Llegué cansado de Hong Kong, pero no muerto, me puso otra vez fresquito Vamos a cantarle pastorita a Panamá y a Puerto Rico Pastorita no sé qué tiene, tiene algo que me pone a gozar Vamos a cantarle pastorita a Panamá y a Puerto Rico Cándale pastorita a Panamá y a Puerto Rico Vamos a cantarle pastorita a Panamá y a Puerto Rico Sí, cheo, te quedes el sombrerito, igual que lo usen los cholitos en Panamá Vamos a cantarle pastorita a Panamá y a Puerto Rico Que no se salgan de la clave y del compa Vamos a cantarle a Panamá y a Puerto Rico Vamos a cantarle a Pastorita Para que lo baile a Puerto Rico Y todo el mundo con la mano arriba Cuando le estamos cantando a Pastorita Vamos a cantarle a Pastorita Para que lo baile a Puerto Rico El cariño que me tienen ustedes Los traemos en Panamá Para todos ellos y Gilberto Vamos a cantarle a Pastorita Para que lo baile a Puerto Rico Y el que no venga es porque está oxidado Ya te lo digo yo, camino a su guitarra Vamos a cantarle a Pastorita Para que lo baile a Puerto Rico Guarare, 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 allá mismo me quedaré Para que lo diga Gilberto Para que lo diga Gilberto Que también se montó aquí Muchas gracias Puerto Rico Un abrazo en Panamá Siempre estaremos unidos Lo juro que es la verdad Guara y Guara 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 Guara